Que me gané un premio de Mejor Actriz por Más Sabe el Diablo, por esta telenovela maravillosa que amo Y el premio es Mara de Oro, Mara Internacional de Oro, un premio en mi país, que rico Y después van a hacer la votada de Cosmopolitan No, no puedo estar diciendo tantas cosas Se van a ir enterando más adelante de todos los chismecitos Pero sí, tenemos buenas nuevas que le vamos a ir contando Mi manager Gabriel Blanco a través de Twitter O mi publicista Osvaldo Pipil A través de Twitter también ¿Sueres seguir a tus fans a través de Twitter? Claro, me preguntan que si yo sigo a mis fans a través de Twitter Sí, ¿sabes qué? Me encanta, bueno, como está la tecnología hoy en día Porque a los artistas nos han dado la oportunidad de estar muy cerca de los fans Y eso es súper importante Antes no teníamos esa herramienta, pues, digamos Y compartíamos con los fans cuando íbamos a algún evento Cuando estábamos en algún sitio Pero ahora con el Twitter, wow Puedes estar en contacto con personas desde Japón, Argentina, Rusia, Alemania O sea, lo que sea, en el lugar que sea Y es impresionante cómo las telenovelas llegan a cualquier parte del mundo Y desde cualquier parte del mundo a través de la red Y de estas redes sociales que están hoy tan al día Pues estamos tan en contacto y tan cerca Tan lejos y tan cerca, podemos decir Porque realmente estamos bastante lejos Pero el Twitter nos hace sentir salquito Así que sí, sí sigo a muchos fans de Twitter Y estamos en contacto diariamente Son mis compañeros de viaje Yo les digo así, mis compañeros de camino, digamos ¿Cómo fue tu experiencia en Masa del Diablo? Mi experiencia en Masa del Diablo fue realmente maravillosa Compartí con gente espectacular A quien amo, a quien adoro muchísimo Conocí gente bellísima Aprendí muchísimo Y disfruté de una gran telenovela Con un gran equipo Este, una gran historia Y gracias a Dios una telenovela es 100% apoyada por el público Y 100% exitosa Así que gracias a ustedes Por además convertirla en una novela tan especial Miren, el sistema está un poco lento Y no leemos sus preguntas Está colgada la computadora, ¿no? Pero no importa Yo les sigo contando A ver, ¿qué más les cuento? Bueno, por ahora, ajá Vienen carnavales Voy a estar en carnavales de vacacioncitas Después voy a estar un tiempo en Miami haciendo promoción Vamos a estar haciendo programas de Telemundo Pues promoción de revistas, fotos Cosas así chéveres Para que ustedes, pues, sepan de mí Por ahí les traemos varias sorpresitas Ya pronto voy a estar en telenovela, por supuesto, por Telemundo Ya les contaremos Y pues nada Ah, tengo una campaña de una marca súper linda Reconocida en Venezuela De cosméticos, de maquillaje Ya tengo tres años con ellos Así que dentro de nada En 15 días estamos grabando un comercial lindísimo Con Balmy Que es una marca de maquillaje súper chévere ¿Cómo es el proceso para hacer un club de fans oficial? ¿Cómo es el proceso para hacer un club de fans oficial? Mira, por lo que he leído en Twitter Sí No, gracias Sí sé que hay un proceso Yo creo que hay que comunicarse con Carmen Lira O con Mari Belén O sea, arroba Carmen Lira O arroba Mari Belén Que son mis adoradas presidentas y vicepresidentas del club de fans de Venezuela Y son las que han como Han sido como la cabeza de toda esta organización maravillosa Que se ha ido desarrollando estos club de fans En todas partes del mundo Yo estoy además honradísima Este, agradecidísima, ¿no? Porque han salido club de fans Así como que en países que jamás me hubiera imaginado Así que lo único que puedo estar es agradecida Sí sé que hay como, no sé, un sistema O sea, están organizados Y hay que hacer como llenar unos requisitos Para formar estos club de fans Pero ellas se los pueden contar Mejor que yo y perfectamente Arroba Mari Belén Arroba Carmen Lira Ellas les pueden contar Ella quiere que sigas al club Juanela Espino Y yo no lo sigo A Juanela Espino Mira, yo sigo Yo he tratado de seguir a todos los club de fans España, Rumanía Croacia Francia Chile Perú Venezuela Puerto Rico Ecuador Bueno, pensaba que seguía Ah, fans Ecuador A lo mejor no sigo a Juanela Espino Los voy a seguir Los voy a seguir No tengo señal, ¿ok? Estoy agarrando señal del Twitter Cada vez que estoy con Wi-Fi Así que cuando tengan los Los sigo A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Está colgado Pero ahí tenías más preguntas, ¿no? No, está colgado el sistema Está muy lento Un saludo para Inver Pérez Un saludo para Inver Pérez Y para Jan Quiero Quiero agradecer Y quiero saludar A todos Bueno, aparte de los club de fans Que me han apoyado tanto Este Y los nombré ahorita Más o menos Club de fans De Venezuela Club de fans De Puerto Rico Gabi Club de fans De Chile De Ecuador A ver, dime Gabriela que se me olvidan Se me olvidan los club de fans Serbia Serbia, Croacia Rumania España Bueno, son muchísimos Sé Sé que son muchísimos Y siempre estoy pendiente de ustedes Y quiero agradecerles Porque siempre están ahí Porque siempre están apoyándome Y sin ustedes Te lo juro que no estaría aquí Y Aparte de los club de fans Quiero agradecer a mis fans Que Que están ahí Siempre diciéndome mensajes bonitos Yo me levanto todas las mañanas Y lo primero que hago Es leerlos a ustedes Y estar pendientísimos de ustedes Y agradecida porque me acompañan Durante todo el día Además cuando Cuando estoy así como sin hacer nada Ay, se salió Estaría al aire, ¿sí? Sí, sí, sí Ok Cuando estoy como aburrida Los leo Pero toco Y me puedo poner horas Muriéndome la risa Y Gracias Y leyendo todos sus mensajes Porque me encanta Bueno, ya me están diciendo Que se está acabando el tiempo Hoy tenemos un desfile A las 6 de la tarde Por EcuaVis Por En Molde Sur Estoy confundida Molde Sur a las 6 de la tarde Vamos a estar ahí Quiero invitarlos Yo creo que Es súper especial este evento Y toda la gente Que está en Guayaquil A Molde Sur a las 6 de la tarde Quiero enviarle un beso A toda la gente Que nos acompañó hoy Lamentablemente No pudimos responder Muchas preguntas Porque está Completamente colgado El sistema Bueno, gracias a Dios Hay cualquier cantidad de visitas Hay muchísima gente En el sistema Y por eso está bloqueado Eso que me están contando aquí Bueno, no pudimos contestar Muchas preguntas Pero yo conté De mí Les mando un besote Los quiero mucho Voy a hacer un tweet Cuando lleguemos A los 300.000 followers En Twitter Nada, los adoro Los quiero mucho Estoy muy contenta En Ecuador Estoy muy agradecida Con toda la gente De Ecuador Con todos los ecuatorianos Me han tratado Increíblemente bien Y bueno, nada Ya pronto Vamos a estar en Miami Haciendo promoción Y sabrán mucho de mí Porque vamos a hacer Muchas cositas Con Osvaldo Con Osvaldo Pizzi Que está por allá Que si me está viendo Le mando un beso también Y le mando un beso A toda la gente hermosa Que está ahí Que me está acompañando Que me sigue siempre Que está conmigo Siempre de la mano Y deseándome cosas bonitas Los quiero muchísimo Y esta noche Nos vemos A toda la gente Que está aquí en Guayaquil Nos vemos en Moldel Sur A las 6 de la tarde En Moldel Sur En un super desfile Que vamos a tener ¿A quién? A Mora para Carlitos Mora Ay, un beso A Carlitos Mora Angie, Jara No se leen las preguntas Pero se leen los nombres De los que están Adentro del chat Emi, Gabriel Victoria Cristian Jonathan, Andrea Diana Santos Natalia, un beso Liz María Carla Liliana Simenex Alexander Maya 1507 Patricia Patricia Elena Un beso A todos ustedes Gracias, 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 gracias Por estar aquí Por apoyarme siempre Los veo A los 300 mil followers De Twitter Los quiero muchísimo Bye Bye